El 25 de septiembre pasado conmemoramos con gran entusiasmo el Día del Avicultor en nuestra nación y por supuesto no queríamos dejar pasar esta ocasión especial. Nuestro equipo de medios decidió llevar a cabo una interesante visita a la fábrica frigorífica de pollos de Coparsa. Durante esta visita tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor Héctor Benítez, quien es el responsable de la planta y el cual nos proporcionó información detallada sobre el funcionamiento de la misma. A continuación le presentamos la entrevista que tuvimos con el doctor Benítez, donde exploramos los aspectos más destacados de esta importante industria avícola. Coparsa es una planta frigorífica de pollos. Esta es la planta más grande del país que tiene una capacidad para 12.000 pollos hora. Actualmente cubre el 50% del mercado local y el 15% de la producción estamos nosotros exportando a más de 25 países. Acá tenemos esta planta para certificaciones sobre inocuidad y calidad de alimentos. Tenemos la FC 22.000, tenemos también certificación halal, tenemos también que somos proveedores de varias empresas importantes como la de KFC. En Corpaza nosotros tenemos contratadas a más de 600 personas que acá en la ciudad de San Antonio, de Ipané, de Ñembú, que vienen esos personales. Esta planta trabaja 9 a 10 horas y una capacidad para una faena de 180.000 pollos, pero actualmente estamos faenando un promedio de 100.000 pollos por día. Faenamos entre 9 a 10 horas de trabajo. Normalmente nosotros arrancamos de las 4 de la mañana, llegan los pollos de diferentes granjas. Es habilitado por la gente del IBO, que son los inspectores de tenedores oficiales, que le habilitan a esa carga para que pueda ser faenado. Empieza a las 4 de la mañana la producción y ese pollo una vez que entra en faena se convierte en producto en aproximadamente casi dos horas. Corpaza procesa el pollo pechugón y el pollo pechugón es la más aceptada en el país. Somos líderes del mercado, siempre llega al plato del consumidor un producto seguro que cumple todos los requisitos internacionales de inocuidad y calidad. ¡Gracias!